Bueno, la verdad que mucho, la verdad que es un resultado que lo necesitamos. Hacho que todo el equipo hizo un gran trabajo y fuimos justo merecedores de este triunfo. No creo que solamente yo jugué bien, sino que el equipo en general hizo un gran trabajo y salimos victoriosos gracias al esfuerzo que hicimos cada uno de nosotros. La verdad que mucho, la verdad que yo aprecio mucho el aprecio que la torcida me tiene. Como siempre, trabajo para que las cosas salgan bien dentro del campo y seguiremos trabajando para seguir mejorando.